En este pequeño pero significativo alto, queremos hacer entrega a la ganadora del sorteo que ha prometido la institución en conmemoración de los 30 aniversarios de la Fundación de la Universidad Privada del Este. En ese sentido, cumplimos en entregar este premio a Gabriela Montserrat Morán Maciel, quien ha sido ganadora de este importante premio que estamos queriendo entregar en el día de las fechas. Estoy muy feliz, agradezco a la UPE por haber cumplido con nosotros, con este compromiso, con este regalo por parte de ellos, a todos sus alumnos y funcionarios que por suerte salieron ganadora y estoy muy feliz. En nombre de la Universidad Privada del Este, hacemos entrega de este auto en conmemoración a los 30 años de la Fundación de la Universidad Privada del Este. Entonces, de esta forma, la universidad cumple con el compromiso que ha asumido de la de sortear este auto y hacemos entrega a la feliz ganadora, en este caso a Janina. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, muy agradecida con ustedes. Muy feliz por esta oportunidad. Porque ganar un auto no viene todos los días. Muy agradecida con todos, con mi mamá que me apoyó siempre. Y gracias a ella también estoy ganando este auto. Gracias. Gracias.